La violencia en Zacatecas se cobra nuevas víctimas y no es nuevo esto, han estado ocurriendo cosas muy graves en Zacatecas, solo que a menos que sea así escandaloso salen a la luz, pero hay mucha muerte, hay muchas ejecuciones, todos los días en el semáforo delictivo aparecen publicados los altos índices de violencia que vive Zacatecas y el día de ayer pues fueron cinco personas fueron agredidas por tres hombres armados en un domicilio de la colonia Benito Juárez en la capital zacatecana, en la escena del crimen fueron encontrados los cadáveres de Luis Ángel de 24 años, de María Guadalupe de 21, de Jonathan de 17, además sobrevivieron al atentado un menor de 14 años que sufrió una herida en la cadera y otro de 7, hijo de Luis Ángel y de María Guadalupe que recibió un impacto de bala en el brazo, los dos afortunadamente están fuera de peligro, así lo informó Francisco Murillo Ruiseco, el que trabaja como delincuente procurador del estado, alertó la madre de una de las víctimas a las corporaciones judiciales del estado tras los hechos delictivos, así lo dijo el fiscal que alrededor de las 5.40 horas del viernes por lo menos tres hombres irrumpieron en el domicilio de la calle Felipe Berriozábal entre las calles Ignacio Manuel Altamirano y Francisco Zarco de la colonia Benito Juárez, reportaron al 911, acudieron entonces autoridades municipales y ministeriales que confirmaron el hecho, la mujer narró que un hombre se mantuvo sobre ella para inmovilizarla y dos más se dirigieron hacia la habitación donde estaban las víctimas y accionaron sus armas, elementos ministeriales y peritos levantaron los cuerpos para su traslado al servicio médico forense para realizar la necropsia de ley, en el lugar pues obviamente recogieron los casquillos percutidos, tres ojivas deformadas calibre 9 milímetros, se desconoce el tipo de automóviles en los que escaparon los agresores dijo el delincuente que trabaja como procurador, la policía preventiva de la metropol acordonó la zona pero pues no detuvieron a nadie, ahora la procuraduría general de justicia del estado investiga el caso para determinar el móvil del asesinato y la identidad de los agresores, Murillo Ruiseco también informó del rescate de una persona que había sido secuestrada en Fresnillo, esta información en los medios nacionales sale sólo si es así, escandalosa, en este caso pues un multi homicidio, si no pues pueden encontrar la información en medios muy locales por ejemplo en Zacatecas online que son los que los que publican este tipo de notas que se quedan muy en lo local, necesitan ser balaceras espectaculares con muchos muertos para que se informen porque parece ser que en Zacatecas y en muchos lugares de México si no son muchos muertos pues ya de a poquitos no cuenta, ya no impresiona, la noticia ya no es noticia, se ha vuelto parte de lo cotidiano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!